Si tú quieres ver como granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú quieres ver como granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, tú le dirías a la montaña. Muévete y muévete y esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se moverá, si tú quieres ver como granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú quieres ver como granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Es una herida al enemigo. Es una herida al enemigo. El enemigo se alejará, se alejará. Si tú quieres ver como granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú quieres ver como granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú quieres ver como granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú quieres ver como granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú quieres ver como granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú quieres ver como granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú quieres ver como granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú quieres ver como granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Es una herida al enemigo. ¡Gracias! 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 ¡Que viernes y a su nombre un bitoner es júdico para el Señor! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!